Luego del buen papel en 1986, el Tri tenía que dar el paso a la consolidación en el Mundial de Italia 1990, una generación encabezada por un Hugo Sánchez desatado y que la rompía toda en el Real Madrid. Esta generación además contaba con Manuel Negrete, Miguel España, Luis Flores, Cristóbal Ortega y novatos como Jorge Campos que le darían frescura al plantel. Pero tristemente, los Cachirules aparecieron y México no fue al Mundial de Italia 1990. ¿Qué son los Cachirules? Bueno, para resumir y no gastar un tema que quiero revisar a fondo a futuro, básicamente la selección sub-20 tenía elementos que se rebasaban el tope de edad. Esto fue expuesto por los periodistas Antonio Moreno y Mario Ruiz, que lograron darse cuenta de la disparidad entre las edades de las actas de nacimiento y las publicadas en los anuarios de la FMF. El caso llegó a oídos de las federaciones de Estados Unidos y Guatemala, que llevaron la querella hasta CONCACAF y posteriormente FIFA, quien marginó al tricolor del ajuste en Italia y de los Olímpicos de 1988. Tras este infame momento de estupidez administrativa, el fútbol mexicano se dispuso a cambiar. Lo primero fue la contratación del técnico argentino y campeón del mundo César Luis Menotti, tras el despido de Manuel Lapuente que naufragó en la Copa Oro de 1991. El cuadro de Menotti se vio competitivo en diversos lapsos de su estadía, pero terminaría yéndose de forma rápida. Por ende, el encargado de este mundial y los eventos históricos posteriores a la salida del argentino sería el Dr. Miguel Mejía Barón, que fue campeón con los Pumas en 1991 y por aquel entonces dirigía a un sólido Monterrey. El tri adquirió un nivel igualmente interesante con el Dr., ganando la Copa Oro de 1993 con la mano en la cintura y llegando a una histórica final de Copa América en el mismo 1993 que perdería ante Argentina. El cuadro de Mejía Barón combinaba a grandes jugadores como Luis García Postigo, Jorge Campos, Beto García Aspe, Hugo Sánchez, Claudio Suárez, Zague, Marcelino Bernal, Benjamín Galindo y Carlos Hermosillo para tener un equipo que permitía ilusionarse. El tri avanzó sin problemas en la primera ronda eliminatoria y lograría cinco triunfos consecutivos en el cuadrangular final para lograr la clasificación a la Copa del Mundo. El gol de Francisco Javier, el abuelo Cruz en Toronto, permanece como uno de los momentos más memorables de la historia de nuestra selección. Llegado el momento del Mundial, Mejía Barón llevó a futbolistas algo ajenos a su proceso como tal. Félix Fernández, La Pájara Chávez, Luis, el cadáver Valdés, Jorge Rodríguez y Luis Miguel Salvador no parecían estar por encima de gente como Miguel España o Adolfo Ríos. Mientras que David Patiño y el abuelo Cruz perdieron el Mundial por lesión, Miguel Herrera no fue por castigo al incidente con Dolmo Flores en el Estadio Azteca. México llevó un cuadro muy veterano a la cita en Estados Unidos, ahí fue emparejado con Noruega, la Irlanda de Roy Keane y la Italia de Roberto Baggio. El primer juego fue ante Noruega, donde el Tril estaba apedreando el rancho a los europeos, pero tristemente no pudo concretar. Sague se perdió un gol cantado en la línea de gol y al final el fútbol castigó la ineficacia tricolor y Noruega los venció por la mínima con un tanto de Kietil-Rekdal. México salió con todo ante la República de Irlanda, un inspirado Luis García Postigo marcó un doblete que le entregó la primera victoria mundialista fuera de casa a la selección desde el 3-1 a Checoslovaquia en Chile 1962. México llegó al último juego ante Italia como la víctima y no era para menos. Los trasalpinos tenían a Mazzaro, Costa Curta, Maldini y Baggio para justificar su condición de favoritos. El Tri logró resistir los embates italianos y poner una sólida resistencia en el primer tiempo. Sin embargo, a los 3 minutos del segundo tiempo, Mazzaro adelantó al futuro subcampeón del mundo y las esperanzas de pasar de ronda parecían desvanecerse. México se comportó de forma guerrida y al minuto 57, un cañonazo de Marcelino Bernal se incrustó en la meta de Luca Marcheguiani para el 1-1 final y la primera clasificación mexicana a la segunda ronda del mundial fuera de casa. El Tri se topó con Bulgaria en octavos de final, algo reminiscente a lo ocurrido en 1986. Los búlgaros, comandados por Risto Stoichkov, se pusieron adelante al minuto 6, con gol del propio Risto Stoichkov. Los nuestros empataron con gol de Beto García Aspe de penal al minuto 18. El duelo se le puso cuesta arriba a los búlgaros que ya con uno menos hacían de todo para frenar el vértigo mexicano. Tristemente, García Postigo también regaló una tarjeta roja y el partido se fue a la largue con 10 hombres por bando. Con los europeos fundidos físicamente, era momento para ver al gran Hugo Sánchez comandar a México al triunfo. Luego de discutir su rol en la cancha con Mejía Barón por un rato, el ex técnico universitario optó por no realizar la modificación y llevar el encuentro a los penales. Aunque Jorge Campos logró atajar uno de los cuatro envíos de Bulgaria, García Aspe y Jorge Rodríguez no pudieron hacer lo propio y terminaron fallando sus cobros para sellar la derrota mexicana en octavos de final. Mucha gente dice que aquí empezó la ruta de decepciones que nos persigue hasta nuestros días. Y puede ser que sí, pero también puede ser que no. Creo que este mundial y la Copa América del año anterior marcaron el inicio de una nueva era para el fútbol mexicano. México dejó de ser relleno para los mundiales y se volvió un equipo más competitivo y constante. Pero también dio inicio ese estigma llamado quinto partido, que se ha vuelto una obsesión en nuestro balompié. Como siempre, te agradezco tu tiempo. Si ya llegaste hasta acá, te recomiendo que te suscribas y que compartas el contenido para ayudar a crecer este canal. Nos vemos en la siguiente edición.